¿Lo escuchan amigos? Viene lloviendo muy fuerte. Oh por Dios, va a ser noche de tormenta. Uy, 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 se vuela. Oh my. Wow. Viene lloviendo recio, amigos. Por Dios. Viene, a ver si que viene, chicos. Viene lloviendo bien recio. Qué aeronazo se escucha. Ostras. ¿Lo escuchan? Es puro aire, amigos. Wow. Wow. Es con aire, amigos. Oh, esta noche va a llover con aire. ¿Lo escuchan, amigos? Es una tormenta. Esta noche va a llover muy feo. ¿Escuchan eso? Dios, amigos. Esta bien en el lado del sur. Oh, 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 oh. Siento. Ya va. Ya todos los vecinos prendieron los focos. Es puro aire. Dios. Noche de tormenta, amigos. Ostras. Está raro. Wow, 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 que se lleva la lona. Ostras. Wow. Wow, chavales. Ya llegó con tormenta. Oh, por Dios, amigos. Lo que siento es que se va a volar esa lona que está allá arriba. Wow. Ahora sí llegó con tormenta, amigos. Aire, borrasca. Vaya. No hay ropa, no. Oh, shit. Está con mucho aire, amigos. Muchísimo aire. ¿Lo escuchan? Son como oleadas. Como si fuera un tornado. No sé. Bueno, no un tornado, pero un viento. ¿En serio? Oh, por Dios. A ver si no se va la luz. Wow. Wow, wow, wow. Limpio la cámara porque ya me la llueviz, no toda. ¿Escuchan eso, amigos? Ahí está. Creo que ya la limpie. Es un remolino de aire. Todo para allá se ve. Oh, por Dios. Escuché eso desde lejos de mi cuarto, amigos. Estaba escuchando, bueno, estaba viendo una película y de repente escuché un... Así como se oye. Y dije, qué hostias. ¿Qué viene? A ver. Explíqueme tantito. O sea, qué, qué, qué es eso. Pues, ¿lo ven? Ya me metí. Es como un trelluvizna. Mucho aire. Muchísimo aire. Vale. Entonces, es una borrasca. Mi pobre Chocita se va a volar. Mi pobre Chocita se va a volar. Mira qué va. Esperemos que no. De hecho, lo mío no está tan, tan atapado, ¿eh? Está como lloviendo granizo. Granizo y mucho aire. De hecho, se escucha el aironazo. Guau, es una tormenta eléctrica. Su madre. Qué feo se ve, amigos. Y se escucha. Verifico en mi habitación. Si no, se está metiendo el agua porque viene con mucho aire. Ostras. Sí. De hecho, se abrió. Estaba viendo mi... Bueno, en la compu una película, pero de hecho... Hoy. Guau. La borrasca, amigos. Esos a mí de niño me daban miedo. Pero ahora... No tanto, pero sí. De hecho, voy a apagar la compu antes de que se vaya la luz, ¿vale? Viene muy fuerte. Ostras, que no se ve nada, ¿eh? No manchen, amigos. Se escucha. Horrible. Si no se vuela un tejado, quiere decir que... Son muy resistentes. Pero mi tejado... Eh... Se quiere levantar. Mucho aire, amigos. ¿Qué se escucha? No sé qué se escuchó, amigos. ¿Lo escuchan? Se escucha horrible. ¿Escuchan eso, amigos? Joder, amigos. Joder, amigos. Se escucha agachísimo el aire. Nunca se había escuchado así de esta forma. Joder. Pago el foco para que vean bien, ¿no? A lo lejos. ¿Cómo se ve? Se escucha un ventorronazo, amigos. Pero un ventorronazo. Que hace... Un año cayó igual. Pero esta viene del sur. ¿Vale? La otra del otro año creo que llegó del norte. Para allá está todo bien. Viene la... Viene de acá de este lado. Ostras. ¿Escuchan eso? ¿Qué carajos se escucha? Dios. ¿Qué cojones? Se quiere levantar mi tejado. Oh, por Dios. No, amigos. Para el centro se está... Pero reciesísimo, amigos. En el centro está... Por si se lo preguntan, es en Morelia, Michoacán. ¿Saben? Aquí está cayendo... Mira que... Se ve... Muy fuerte la lluvia. Chaval. Nunca se había escuchado tan feo. El aire. Se escucha como en los juegos de terror, más o menos. Oh, está fallando la luz eléctrica de allá arriba. Esperemos que no se vaya la luz. Que si no, no voy a poder subir el video. Nos vemos en el próximo video. No! Gracias por ver el video.